Menos las tuyas Como encendida Te haces bebiendo linda y fatal Bebías y en el fragor del champán No caerías por no llorar En pena me dio encontrarte Pues al mirarte llovi brillar Los ojos con ese eléctrico ardor Tus bellos ojos que tanto adoré Esta noche a día a día El alcohol nos ha embriagado Que me importa que salga Y nos llamen los mareados Cada cual tiene sus penas Y nosotros las tenemos Esta noche veremos Porque ya no volveremos A vernos más Hoy vas a entrar en mi pasado En el pasado de mi vida Tres cosas llevan alma herida Amor Amor Es al color Amor Amor Hoy vas a entrar en mi pasado Amor 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 Gracias.